Y está comenzando la carrera, se ve tan espectacular, el gran paisaje, el video, en el semestre casi no se ve, supuestamente de la caseta hasta allá son 12 kilómetros, debemos ser recorrendo todo esto, creo que muchos ya están haciendo la carrera, pero ya se disfrutando como que más el pinche paisaje, pero pues también les voy a dar con la chivecita. ¡Sumetan! ¡Sumetanci! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh mam! ¡Dale cante! es que aquí se disminuye su velocidad vamos a pinchar aire vamos a pinchar El cholo rompemadres. Lo que es, no se ve bien chico. El cholo rompemadres. El cholo rompemadres. El cholo rompemadres. El cholo rompemadres. Hola amigos. Vamos a ver. El cholo rompemadres. 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 No puedo alcanzar esos bueyes, tan chivieras. No puedo alcanzar esos bueyes, tan chivieras, tan chivieras, tan chivieras. Yo creo que está enfrente de mí también, ya se cansó, pero aún le sigue más rápido que yo. No puedo alcanzar esos bueyes, tan chivieras. No puedo alcanzar esos bueyes, tan chivieras. No puedo alcanzar esos bueyes. No puedo alcanzar esos bueyes. ¡Más de puta madre! ¡No manches! ¡Diez minutos! ¡Ya casi once! ¡Y seguir pedaleando! ¡No manames! ¡Para mí este ya es bastante, carnal! ¡Pero darle! ¡Uno no se rinde hasta que se caiga! ¡Otra vez! ¡Qué buen paisaje! ¡Tengo a mi lado izquierdo! ¡No lo puedo grabar! ¡Pero! ¡Ahí chingón! ¡Si tú llegaste a ver todo este recorrido! ¡Espera algún día! ¡No intentes igual! ¡No me lo puedo grabar! ¡No me mande! ¡No me mande! ¡No me mande! ¡Si! ¡Si! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 es por eso que les digo que a pesar de que muchos trajeron la bici de carrera yo traje de esas bici las que pesan un chingo pero aquí vale más a veces la resistencia ya me dio frío y esta cespiando ah 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 está chispeando está loco a ver si puedo alcanzar esas huellas, deja dar un poco más ya los estoy alcanzando ya me cansé es aquí la ronda diciendo la ronda la ronda a la ronda la ronda No mames, pinche ruto, arrepasó un güey bien cabrón. Mira, ya me repasaron otra vez. 21 minutos sin parar. Ahora sí ya prácticamente no veo a nadie atrás de mí. Ya solamente estoy como que el último de los primeros lugares. Vamos a desalcanzarlo, está bien cabrón ahorita. Ya alguien creo que ya se rindió, no sé qué le pasa pero se bajó de su bici. Espero que se ponche su llanta. Vamos acá, más otros, como otros 12 kilómetros de mi casa. O sea la casita más o menos. Vamos a ver. 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 lesión vamos a alcanzar a la otra vez pero es que ya no va a pasar un kilómetro para llegar a la gasolinera resumen no 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 ¡Vamos! y y y y y y y y muy bien gasolinera, ahí dice a 250 km a 250 metros pero no veo ninguna gasolinera pero ya vi que todos creo que se pararon ahí así que creo que ya llegamos amigos después de media hora media hora media hora de video echando un poco más verga verga me están alcanzando no 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 uff se había caído la cadena ah amigos ya llegamos amigos no 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 o no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amigos, esto sigue todo! ¡Un grande recorrido! ¡Suscríbete!